Hola que tal, bienvenidos a Almanza Color Hola baby, zorra que no les he hecho video introducción pero se me olvida Ella tiene una altura natural número 5 y se aplicó un teinte 5 Por alguna extraña razón, o no es cierto, me dijo que era un castaño mediano Entonces un 4 a lo mejor se aplicó en el video, un poquito atrásito, si pueden ver tiene canas Entonces lo que le voy a hacer es un balayage con mecha Vamos a hacer una combinación de dos técnicas, o sea una técnica híbrida Que es balayage con crepe y aparte vamos a agregar mechas en bloque en toda la cabellera ¿Por qué? Ella tiene tantísimo cabello que si yo le hago puro crepe le van a quedar marcas por más crepe que yo haga Y si le hago puras mechas, por más mechas que le haga se le va a ver más lo oscuro que lo claro Por la cantidad de cabello, entonces tenemos que utilizar una combinación de las dos técnicas Entonces este video va a ser self explanatory como dicen los americanos, o sea el video se explica solito Nada más entro y les digo cosas que yo vea que son importantes y que a lo mejor no les he mencionado Como por ejemplo de que ella trae un balayage que le habían hecho anterior en la parte de las puntas Y que platiqué con ella que les vamos a matar y le, entonces como lo voy a hacer corta al final Esas puntas en realidad no me importan mucho si se queman ya que todo eso se va a ir en el chop chop, o sea en el corte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Y así